Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja para esta primer semana de abril. Empezamos abril con toda Tauro. Así que bueno, vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Este mes Tauro vamos a utilizar los arcanos mayores Raider White Rosa Cruz para ver la energía predominante de la lectura. Desplegamos con baraja Raider White Olorama. Sacamos dos consejos del Tarot Oshosen y sacamos un consejo, lo último del Enormann, para ver qué consejo nos da el Wuito. Así que bueno, como siempre digo, Tauro, conectá con la energía que va con vos, con la situación que estás pasando y lo demás que vuelva al universo porque es para otro Taurino o Taurina. Te recomiendo, Tauro, que veas el video de la semana pasada, lo pincho ahí arriba, así tenés mucha más data. Y si tus luna y ascendentes son, Tauro, este video es para vos. Bien. Ok. Sacamos qué siente. A ver, por acá. Qué piensa. Qué hará al respecto. Muy bien. Vamos ahora a desplegar con Raider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming Tarot en vivo, no te los pierdas, Tauro, están re divertidos. Ayer hicimos uno. Es muy probable que hoy hagamos otro, así que activa esa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí este video a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese super like. Para lecturas privadas, escribime supernova.tarot.2019.gmail.com. Vamos a cortar. Bien. Vamos a desplegar. Te recuerdo, Tauro, que si sentís que la energía o lo que estoy diciendo va muy relacionado lo que vos sentís, puede ser una lectura espejo, ¿ok? Bien. ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Vamos un poco. Así se ven, igual se ven bien. Cualquier cosa, igual después las levanto. Bien. Corremos un poco ahí. Y un poco acá. Ahora vamos a sacar dos consejos del tarot Osho Zen. Apego al pasado. El avaro. Ok. Súper claro el mensaje. Vamos a poner estas cartas. Una aquí. Y la otra la ponemos aquí. Y ahora vamos a sacar un consejo de la norma. Bien, completita la lectura, Tauro. La serpiente. Muy bien. Bueno, Tauro, es un mensaje bastante fuerte, explosivo. Te recomiendo que te sientes. Porque, bueno, estoy tratando de ver otro enfoque, pero veo uno solo realmente. Primero y principal, vamos a decir la energía predominante de la lectura. Luego vamos a desplegar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto en los signos involucrados. Bueno, a ver, vamos a tomar como energía la carta del diablo, sí. Es una carta que claramente nos muestra una situación que no está muy buena. Más acompañada de la norma de la serpiente. Nos puede estar hablando de personas que hablan por atrás. Nos puede estar hablando de personas tóxicas. Nos puede estar hablando de situaciones en las cuales nosotros mismos no logramos salir. Como que seguimos en un mismo círculo vicioso. Y no podemos encontrar una solución a esto. Claramente, esta carta está súper relacionada a lo que estoy diciendo. No sé si esta persona tiene muy buenas intenciones, claramente. No veo una persona que esté con intenciones claras o intenciones sanas, sí. El diablo es una carta que habla mucho de los vicios, de las drogas, de las personas que tienen acciones, como dije antes, tóxicas. O acciones que no son, digamos, muy copadas, sí. Vamos a desplegar con más profundidad. Los signos involucrados que veo, Tauro, son... Bueno, mismo Tauro, mucha energía de tierra, Virgo, Capricornio, Géminis, Acuario, Leo, Aries. Esos serían los signos. Igualmente, con que seas de Tauro ya, algo seguro va a encajar con tu vida, ¿sí? Bien, vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor de la fuerza acompañado del tres de espadas. Y después, de manera invertida, acá me sale el siete de espadas, el paje de espadas, la carta de los enamorados invertida. Bueno, es una persona que, en cuanto a los sentimientos, se sintió o traicionada, o realizó la traición, o se sintió que fueron falsos o falsas con ellos, ¿sí? Esa es una de las palabras que más me viene en esta lectura. La falsedad. El hablar por atrás. El decir cosas que no son. Y, bueno, esto lo pudo ver muy relacionado a una persona que, en su momento, no conjugó con la derecha. O sea, estuvo bueno al principio, pero después las cosas se transversaron mucho. Y, claramente, yo creo que, al salirme tanta energía de aire, de mente, en el área del corazón, es una persona que no liberó su corazón por completo, no se entregó por completo, siempre de una manera medida, siempre usando la mente. Por eso me sale mucho signo de tierra, ¿sí? Los signos que son tan viscerales, que son tan de poner los pies en la tierra y el corazón, bueno, lo involucran, si es realmente el amor de su vida. Entonces, bueno, la fuerza me habla mucho de una situación de dominio. De una situación donde, claramente, sintió que el corazón tuyo estaba dominado por esta persona. Voy al revés, ¿sí? Y, bueno, claramente, es un corazón que estuvo involucrado, es un momento, ¿sí? Pero un tiempo. Es como que después se talgiversó todo, como dije, quedó todo como un control, un dominio. Y yo creo que la inmadurez para afrontar una relación en pareja hizo que esta persona no le dé la importancia que le tenía que dar a tu vida, a vos, ¿sí? Y, bueno, claramente, habla de una persona que no fue de derecha, no expresó las cosas como tenían que ser, o quizás las expresó mal, o quizás expresó más de lo que sentía o pensaba, ¿sí? Yo no veo como una persona que se haya involucrado sentimentalmente de una manera íntegra, ¿sí? Y, bueno, Tauro, está de más decir que es una persona que en este momento no veo que su corazón esté entregado a vos, ¿sí? Yo creo que siempre va a querer ejercer un dominio, ¿sí? Y es algo que incomodó, ¿eh? Incomodó mucho. Yo creo que esta persona, claramente, en su momento se sintió traicionada por algo que pasó. Y lo que haya hecho también hasta puede ser por venganza. ¡Ojo, eh! Ojo que también puede ser el tema de la venganza que esté involucrado en esta situación. No sé, toma lo que es para vos, Tauro, ¿ok? Y, bueno, vamos a ver qué dice el área de la mente. Bueno, me fui a la carta del diablo, acompañado del ermitaño, la emperatriz, perdón, la sacerdotisa, la sacerdotisa, y el nueve de copas, ¿sí? A ver, yo diría, Tauro, que esta persona sí tuvo sentimientos hacia vos, ¿sí? No es que no tuvo, pero duraron muy poco. Duraron muy poco. ¿Por qué habla de una persona que es reorgullosa? Y si sintió traición o sintió que hablaron mal de esta persona a las espaldas y se enteró, eso es lo que estoy tratando de interpretar con las cartas, ¿sí? Digamos que esta persona, en este momento, por más que le muevas el piso, está como recontra cerrada a expresarte algún tipo de sentimiento, ¿sí? Y, bueno, no está teniendo la introspección necesaria y la evolución y madurez necesaria como para darse cuenta que quizás en vos haya una persona que pueda confiar y que pueda realmente entablar una relación en pareja. Pero, bueno, está muy cerrada. Súper cerrado y bloqueado y bloqueada. Mal. Entonces, bueno, ¿qué pasa, Tauro? Se niega a entregar sentimientos. Ve que hay algo oscuro, algo que no entiende. Se niega a hacer una introspección. Y queda la conclusión de seguir estando solo, seguir estando sola. Es así. Sí, porque la carta de la sacerdotisa habla mucho de eso, de seguir manteniéndose aislado, aislada, de no hacer el crecimiento evolutivo mental que se necesita, ¿sí? Y, bueno, más allá de todo, sigue lo mismo. Sigue como dando vueltas a la misma situación. Creo que viene muy relacionado también en eso, ¿bien? En cuanto a las acciones a futuro, Tauro. Bueno, es una situación complicada. ¿Cómo podría decirte? Te recomiendo que mires el video de la semana pasada. Porque es muy probable que muchas cosas estén igual y otras, bueno, que hayan cambiado. Así vas viendo cómo se va moviendo la energía semanalmente, ¿sí? Me sale la carta del sol, la emperatriz, el rey de copas y la reina de copas invertida. Yo creo que esta persona como que tiene en claro que vos estás detrás de él o de ella. Que vos estás, lo tiene en claro. No necesita investigar ni saber o si lo hizo, si investigó, ya lo sabe. Ya lo sabe. O sea, habla mucho sobre una persona que está segura de lo que vos sentís hacia él o hacia ella. Segura. El sol y la emperatriz juntas me hablan de una persona que en este momento se siente bien como está. No necesita ni más ni menos. Y la verdad que al salirme del rey de copas y la reina de copas invertido, son cartas re fuertes en el área sentimental. Hablan mucho sobre claramente el amor y el sentimiento decidido hacia una persona. Y acá la traba de todo esto es o un tercero o que esta persona no está pudiendo entender la magnitud de la relación que ustedes tienen. No está pudiendo discernir que entre ustedes se puede generar algo súper lindo. y que hay que seguir adelante y no agarrarlo al pasado. Pero bueno, claramente de acá se ve una persona muy inmadura. No sé qué edad tendrán, pero se ve una situación de mucha inmadurez. Y de una persona que en este momento está atravesando por una situación súper ególatra donde es ella misma. Ella misma. Acción. No veo acción. Veo una persona que se sienta a esperar a que pase lo que pase. Por lo menos por esta semana, Tauro. Y bueno, la carta de la Varo me vuelve a decir lo mismo. Que es una persona que tiene lo que tiene y no se va a mover para tener más. Y apego al pasado. Hablan mucho de la energía que tienen los dos. De estar pensando en lo que vivieron, lo que no vivieron, lo que perdieron, lo que no pudieron hacer. Ver los proyectos truncos, la situación que claramente no se dio y que se fracasó. Y el apego al pasado habla mucho también sobre la inmadurez de no poder evolucionar. Y bueno, claramente poder entender que ya no sé cuánto tiempo hace que estén separados. Pero claramente ya cambiaron un poco. Y pueden seguir cambiando. Ojo con la gente que está involucrada. Veo energías muy densas y negativas alrededor de estos signos que dije. Y bueno, de tu ex. Carta de la Norma, la serpiente. Bueno, también. La serpiente habla mucho de eso. De enrollarse un tema. De las malas hablas. De la gente que no tiene, digamos, pensamientos positivos. La toxicidad. Las ideas incorrectas. O las cosas que uno piensa que no son. También, ojo. Quizás estás haciendo una idea incorrecta en cuanto a la situación. Que prevengas todo eso. Que no te decepciones más. Que todas estas ideas incorrectas que estás teniendo te llevan a decepción. Que te saca energía. Te hace tener malos entendidos. Y todo eso genera angustia, depresión. Que no te sumerjas en eso. ¿Sí, Tauro? Que tengas una visión más positiva. Que pienses que esta situación, esta relación. Si en este momento no se da, es porque el universo así lo quiso. Que lo entregues. Te entregues la carga al universo. Que esto en algún momento se va a poder resolver. Hay sentimientos, hay emociones. Pero hay pensamientos. O sea, la mente está tan involucrada. De una manera tan errónea. Que las cosas no se están dando por eso. Si son dos signos de tierra. O sea, que vos y tu ex son todos de signo tierra. Bueno, ahí tenés la respuesta. La mente, por sobre todas las cosas. Y eso a veces hace que falle la relación. ¿Sí? Bueno, Tauro. Dejame en los comentarios qué opinás de esta lectura. Si conectaste conmigo. Hacémelo saber. Me encanta leer lo que me dejan los comentarios. ¿Sí? Mientras que sean con buena onda. Claramente los leo, los dejo en el canal. Si no, los borro enseguida. No quiero mala onda en mi canal. Tauro. Si todavía no te suscribiste a CELA. Ahora activá campanita. Dame tu apoyo con ese super like. Tené paciencia que acá hace falta que todavía pase agua bajo el puente. Se destraben las cosas. Y mucha madurez. Que se ve que claramente no la hay para enfrentar cualquier tipo de situación. No te hagas la cabeza. No te enrosques con pensamientos que no sabes si son reales. Así que bueno. Ese es mi consejo según las cartas que salieron. Tauro, te mando un beso grande. Y nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex pareja. Primera semana de abril. Hasta luego. Primera semana de abril.